¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Este video te voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video Hoy les voy a traer un tremendo video donde van a ver como son los nuevos hacks de Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerden que hay un sorteo activo en estos momentos de tarjetas de la Google Play O mejor dicho diamantes para ustedes Si no has participado te dejaré el link acá abajo en la descripción para que solo le des un clic y ya puedas estar participando También recuerda que todos los días hago directos por Twitch Jugando Free Fire, jugando otros juegos y de vez en cuando sacamos un sorteo en estos directos Así que también te dejaré el link acá abajo de mi canal para que le vayas a dar un buen follow Y por ahí hay que hacer que lleguemos a los mil seguidores en Twitch Vamos a ver como son los nuevos hacks de Free Fire El video original se los dejaré aquí abajo en la descripción Para que se vayan a suscribir ahí a su canal y todo esto Pero bueno, esta es mi primera impresión de como son los nuevos hacks Como les menciono, el video original de donde estoy viendo esto Estará aquí abajo en la descripción Ok, ¿what? ¡A la bestia! What the fuck Y me estoy dando cuenta de que ni siquiera los está tocando O que ni siquiera los está tocando What the fuck Hago este video más que nada para que estén informados de cómo es que pasa esto Y si en algún momento llegan a ver esto Denuncien a ese jugador, por favor Para que se quiten todos los hackers que están Y pues también tiene que hacer algo de arena, ¿no? Porque no es solo de denunciar y ya está Sino que hagan ellos algo Pero se echó ¿Cuántas kills tiene? Tienen en esos momentos 10 kills What the fuck O sea, ni siquiera los está Ni siquiera los tocando Imagínense Eso No, amigos No, no, no Más adelante vamos a ver Cómo funciona esto O sea, más adelante vamos a ver más clips sobre esto Así que dejen su buen like Y si les está gustando este video Se merece un tremendo like Y suscríbanse Suscríbanse para que sigamos trayendo más información actualizada Sobre Free Fire De hecho, recuerden que anteriormente ya sacamos Más de 5 métodos para tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis Así que si no los has ido a checar Te los dejaré allá arriba A la izquierda Para que les des un simple click Y ya puedas ir a checar esos tremendos tutoriales Así que cuando finalices este video Watchate esos tremendos tutoriales Porque de verdad son muy, muy, muy buenos Así que pueden ver que O sea, se los echa Sin, sin tocarlos Ni idea, ni idea de cómo es que funciona esto Vamos a continuar Pues viéndolo Porque de verdad es un videazo Para que estemos informados Cómo es que funciona esto O sea, cómo es que pasa O sea, no sueles matarlos O sea, no sueles darles Y ya También tiene velocidad Se Se teletransporta Se teletransporta What the fuck Se teletransporta Qué pedo O sea, ni siquiera Ni siquiera tiene arma Ni siquiera tiene arma Para que Para que los mate Ni siquiera O sea, ni siquiera eso tiene Se teletransporta Los mata con un golpe Les da tremendo headshot No tiene armas ¿Qué más? O sea, de verdad Yo creo que este es el peor bug O sea, el peor hack Que ha existido Y aparte Yo creo que Sí, sí ¿Cuántas kills se tiene? 30 y cacho ¿Cuántas kills tiene? 30 No se logra ver bien La caída es muy mala Pero Tiene como 30 25 kills Ya solo Ya solo quedan 4 más Si no estoy mal Están jugando En escuadra Así que pues Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede ¿Quién sabe qué va a suceder? Faltan 4 más No, faltan O sea Son 4 A ver, a ver A ver Son 3 de sus amigos Y ese brother 4 Bestia Ganó La partida No vi cuántas kills Era ¿Cuántas kills hizo? 28 30 29 kills Buah Pero bueno Si tú estás viendo Este video No empieces a usar hacks Estás dañando a la comunidad Y pues tan siquiera Piensa el daño Que le estás haciendo A todos Los que juegan Free Fire Así que no uses Esos hacks Y como les menciono Hago este video Para que estés Tú informado Tú Aquel que No haces esto Tú Aquel que juegas limpio Y pues para que sepas Cómo es que funciona Todo esto Así que como les menciono Si ves a cualquier persona Que esté usando hacks Repórtalo de inmediato Pues para que Free Fire Tan siquiera Haga algo Y sepa De lo que está pasando Así que nos vamos a echar Una partida De Free Fire Para que no digan En los comentarios Kevin Tus videos son muy cortos Y pues deberías Hacerlos más largos Pero bueno Vamos a echarnos Una partida De Free Fire Y a ver Que tal Así que vamos a caer En el mero centro Del mapa Ya vienen unos cuantos Players Así que vamos a ver Que onda Lo bueno que tenemos aquí Algo cerca Espero No, no Era del otro lado Era del otro lado Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos A agarrar todo lo que tenemos Venga, venga, venga Venga, venga Buah Esta arma No me gusta Para nada Yo creo que es de las peores armas En lo personal Dígan en los comentarios ¿Cuál es su arma Favorita De ustedes? Ok, este brother Es bot Creo que si era bot ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué onda? ¿Desde cuándo hay bots En clasificatoria? Buah Tenemos MP40 Yo creo que con esto Hacemos una tremenda partida Vamos a agarrar el cargador Y nos vamos de inmediato Porque ya tenemos gente Por acá al lado Así que Ok, escucho un brother Que tiene silenciador Voy a watchar En donde está Está acá arriba Apúrate Kevin Correle Porque el brother Que estaba acá Ok, está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Déjenme agarrar La P90 ¿Dónde está? Ah, ya estoy, ya está No tengo glue No tengo paredes glue No tengo paredes glue Me voy a Hacer un poco hacia atrás Creo que tenía El brother de este Acá O si no estoy mal Scar Acá Nice Dime que tengo Mira, dime que tengo Mira, dime que tengo Mira, dime que tengo Mira No me quiero acercar mucho Porque No tengo paredes glue No sé si sigue ahí No lo veo No sé si sigue ahí Voy a bajar Voy a ir por este brother Para que no esté campeando Vamos a ver qué onda Bestia Ay, me espanto WTF Ay, me mató Creo que lo teníamos Lo teníamos Ay, ya pasa nada No pasa nada Pero bueno Espero que realmente Les haya gustado Este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Recuerden ir a participar En el sorteo Que estamos haciendo Que ya falta poco Para que finalice Bye, bye Chau Chau